un cordial saludo a todos mis suscriptores y amigos de youtube en este vídeo vamos a visualizar cómo podemos asignar una persona que administre nuestra cuenta de google en caso de fallecer observemos una vez en nuestra página principal de google a través de nuestro navegador de preferencia vamos a pulsar el icono de nuestra cuenta vamos a pulsar gestionar tu cuenta de google luego debemos de elegir la categoría datos y personalización dentro de la misma nos deslizamos hacia abajo y vamos a utilizar la opción descargar eliminar o crear un plan para los datos dentro de ella seleccionamos crear un plan para tu cuenta es aquí donde vamos a configurar los parámetros para que una persona quede de administrador de nuestra cuenta de google cuando la misma pase a cuenta inactiva pulsamos iniciar aquí vamos a configurar los meses de inactividad pulsamos el lápiz seleccionamos nuestro período más bien lo definimos vamos a guardar aquí predeterminamos estos parámetros nos van a notificar configurados los mismos pulsamos siguiente y aquí vamos a elegir a esa persona para que quede con nuestra cuenta de google como administrador podemos elegir hasta 10 personas pulsamos añadir escribimos el correo electrónico de la misma digitado el correo pulsamos siguiente ahora tenemos que elegir a cuáles servicios le vamos a conceder permiso a dicha persona tiene que ser una de confianza yo le voy a dar permiso a todas pulsando seleccionar todo pulsamos siguiente colocamos el número de dicha persona seleccionamos el país y damos el número podemos añadir un mensaje personal eso es opcional y pulsamos guardar podemos eliminar esa persona o varias recuerden que podemos añadir hasta 10 podemos definir una respuesta automática configurados nuestros parámetros pulsamos siguiente nos muestra que se le notificará a nuestros contactos agregados y que puedo seleccionar la opción eliminar mi cuenta de google inactiva activando la misma en dicho parámetro vamos a desactivarla y podemos hacer una revisión de nuestro plan pulsando dicho botón aquí nos muestra un desglose de las configuraciones que hemos realizado y pulsamos y hemos configurado nuestro plan para cuando nuestra cuenta se encuentre inactiva y hemos agregado a esa persona que quedará como administrador de nuestra cuenta de google en cualquier momento puedo desactivar mi plan y revertir todo lo configurado en mi cuenta de google hasta aquí este vídeo recuerda suscribirte para que formes parte del canal darle like si te ha gustado este vídeo y activar la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones de los contenidos que tiene para ti tu canal educativo hasta el próximo con más para todos ustedes